En este vídeo vamos a resolver el onceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 2x2 por el método de igualación que se encuentra en tareasplus.com Primero, vamos a organizar, si es necesario, cada una de las ecuaciones de tal forma que nos queden los términos con las variables a un lado y el término independiente al otro lado de la igualdad. Entonces tendríamos lo siguiente, vamos a organizar esta primera ecuación 15x, ahora como el 2y está restando a este lado vamos a pasarlo a sumar a este otro lado más 2y igual a 7, vamos a llamar esto ecuación 1 y ahora vamos a organizar esta segunda ecuación, tendríamos entonces 2x, este 5y como está restando a este lado vamos a pasarlo a sumar al otro lado, más 5y es igual a 3 y esta será entonces nuestra ecuación 2 ahora recordemos que para solucionar este sistema de ecuaciones por el método de igualación vamos a despejar una cualquiera de las incógnitas en ambas ecuaciones en este caso vamos a despejar tanto de la primera como la segunda ecuación la variable x entonces vamos a empezar con la primera ecuación tendríamos 15x más 2y igual a 7 entonces 15x va a ser igual a 7 como este 2y está sumando a este lado lo vamos a pasar a restar al otro lado menos 2y y ahora como el 15 está multiplicando la x vamos a pasarlo a dividir al otro lado entonces x va a ser igual a 7 menos 2y sobre 15 y ahora vamos a despejar esta variable x en esta segunda ecuación 2x más 5y igual a 3 tenemos entonces que 2x es igual a 3 como este 5y está sumando a este lado lo vamos a pasar a restar al otro lado menos 5y y ahora para despejar completamente la x como el 2 está multiplicando a la variable lo vamos a pasar a dividir al otro lado x va a ser igual a 3 menos 5y dividido entre 2 luego vamos entonces a igualar entre sí los valores de la incógnita que hemos obtenido entonces vamos a igualar este valor con este valor tendríamos 7 menos 2y dividido entre 15 va a ser igual a 3 menos 5y dividido entre 2 entonces vamos a pasar este 2 que está dividiendo a este lado a multiplicar a este otro lado y lo mismo haremos con este 15 lo vamos a pasar a multiplicar a este lado entonces tendríamos 2 que multiplica a 7 menos 2y igual a 15 que multiplica a 3 menos 5y vamos a aplicar dentro de la propiedad distributiva tenemos vamos a continuar por este lado 2 por 7 es 14 más por menos da menos 2 por 2y es igual a 2 por 2 es 4 y la y la dejamos tal cual como está igual a 15 por 3 igual 45 más por menos da menos 15 por 5 es 75 y la y la dejamos tal cual como está ahora vamos a colocar los términos con la variable y a un lado y los términos independientes al otro lado entonces tendríamos lo siguiente menos 4y ahora este menos 75 como está restando a este lado vamos a pasarlo a sumar al otro lado más 75y va a ser igual este 45 lo dejamos quieto y pasamos este 14 como está sumando lo pasamos restando menos 14 entonces tenemos que menos 4y más 75y es igual a 71y igual a 45 menos 14 igual a 31 entonces y va a ser igual a 31 sobre 71 recordemos que como el 71 está multiplicando la y pasa al otro lado a dividir ahora por último ya habiendo obtenido el valor de la incógnita que acabamos de igualar en este caso la variable y vamos a hallar el valor de la otra incógnita la variable x sustituyendo este valor obtenido en cualquiera de las ecuaciones dadas entonces en este caso vamos a reemplazarla en esta ecuación también podríamos hacerlo acá o podríamos hacerlo en cualquiera de estas pero vamos a hacerlo en esta ecuación entonces tendríamos que x va a ser igual a 7 menos 2 que multiplica la y pero la y es igual a 31 sobre 71 todo esto dividido entre 15 entonces esto va a ser igual a 7 menos 2 por 31 es igual a 62 sobre 71 esto sobre 15 que tenemos que es igual vamos a convertir este 7 en fraccionario simplemente le colocamos un 1 debajo del denominador debajo del perdón y vamos a hacer esta resta de fraccionarios hallamos el mínimo común múltiplo entre 1 y 71 entonces sería 71 vamos a hacer las operaciones respectivas 71 dividido 1 a 71 y 71 por 7 es igual a 497 menos 71 dividido 71 a 1 por 62 es igual a 62 todo esto dividido entre 15 entonces tenemos que esto va a ser igual continuamos por este lado 497 menos 62 es igual a 435 sobre 71 sobre 15 y ahora convirtamos entonces este 15 en fraccionario le colocamos un 1 debajo de él y ahora podemos multiplicar extremo con extremo y medio con medio 435 por 1 da 435 y 71 por 15 es igual a 1065 ahora vamos a simplificar esta fracción tenemos que ambos tienen tercera tercera de 435 es igual a 145 y tercera de 1065 es igual a 355 ahora tenemos quinta de 145 que es igual a 29 y quinta de 355 que es igual a 71 entonces nos quedaría finalmente 29 sobre 71 entonces tenemos que x va a ser igual a 29 sobre 71 ahora con estos dos valores si los sustituimos en cualquiera de las ecuaciones en este caso si sustituimos estos dos valores en la primera ecuación nos tiene que dar como resultado este 7 o sea tenemos que tener una identidad entonces vamos a hacerlo tendríamos 15 por x que x es igual a 29 sobre 71 más 2 por y pero y es igual a 31 sobre 71 esto va a ser igual a lo siguiente 15 por 29 es igual a 435 sobre 71 más 2 por 31 que es igual a 62 sobre 71 entonces esto va a ser igual como tenemos fracciones homogéneas colocamos el mismo denominador y en este caso sumamos los numeradores 435 más 62 es igual a 497 y 497 dividido 71 es igual entonces a 7 observemos entonces que al sustituir estos dos valores en esta ecuación nos dio como resultado este mismo valor por lo tanto este valor de x y este valor de y serán entonces los valores de las incógnitas de estas ecuaciones los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 2 por 2 por el método de igualación un sistema de ecuaciones 2 por 3 Gracias.